Brigitte Baptiste Por promover nuevas visiones sobre la diversidad sexual y medioambiental Yo creo que empecé a hacer un trabajo diferente En los temas en los cuales he tenido cierta incidencia Como los ambientales y los temas de género En la medida en que fueron coincidiendo En que no se podía seguir consiguiendo resultados O no parecía que estuviésemos consiguiendo resultados Con una aproximación gradual Y que realmente se necesitaba asumir una posición un poco más drástica La humanidad no tiene salida a menos que pase algo Hemos transgredido los límites planetarios En términos del uso de recursos En términos del impacto ambiental Yo creo que me ven como un líder Porque ya no le tengo miedo a decir lo que pienso Ni a actuar en consecuencia con lo que pienso Y eso es un paso complicado de dar en la vida de cualquiera El tránsito de la masculinidad a la feminidad En una sociedad que tiene tan marcadas esas diferencias Pues hace visible en el cuerpo Hace visible en la palabra Hace visible en el trabajo ese cambio Y en los temas ambientales también Convocando a las fuerzas Que están causando la crisis ambiental A que lo discutamos a fondo El territorio está entrando en un estado caótico Las condiciones de desastres son única y exclusiva Consecuencia de nuestra incapacidad De entender el territorio y el funcionamiento ecosistémico Uno puede, insisto, hablar de la necesidad del cambio Puede construir escenarios del cambio Puede promover el cambio Pero hasta que no hay una voluntad Que se manifiesta en una transformación No pasa nada Sí , los datos que apuntamos a virus Puede La relevancia Puede 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 Especially Puede